Mi nombre es Denise Gutiérrez Castro, mi carrera es negocios internacionales con CETIS y estoy haciendo un doble grado en City U. Se me hace una carrera muy amplia, con diferentes ramas, donde puedo tener muchas oportunidades en el ámbito laboral y me gustan mucho las culturas. Se me hizo una experiencia totalmente diferente a la de Mexicali, porque aquí sí es como tú independiente, o sea, el hecho de que te quedabas en los dorms y caminabas a tu escuela, las comidas, o sea, no es vivir con tus papás, es vivir tú sola, ya independiente. Los maestros como bien preparados también, todo lo que enseñan, las diferentes personas que haces de amigos de culturas. Estás en tus clases en Mexicali, pero a la misma vez tienes la oportunidad de venirte un verano y vivir una experiencia totalmente diferente. Gracias por ver el video.